Música Soy Mayra Rodríguez Giovannelli, soy la persona encargada de las terapias de manejo de energía en el programa piloto para pacientes con cáncer conjuntamente con la oncóloga Mayra Rivera Reiki es un sistema de manejo de energía que también es una modalidad de medicina complementaria y se basa en la premisa de que se trabajan todos los componentes de la anatomía energética por ejemplo los chakras, el aura y muchos de estos componentes se trabajan con la energía la persona no tiene que quitarse la ropa, no se tocan partes íntimas y una terapia generalmente consiste en un trabajo completo que puede durar entre 35 a 45 minutos Música 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 Música